Hoy quiero buscarte niña, tenerte y bañarnos en su dos, que tú te metes tres veces encima, mientras voy conduciendo. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes ver ya que al mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami yo te salgo a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego y me llego a algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí y yo le caigo, tú me dices que no y no te traigo conmigo, pero actívate chica, vamos a hacer algo, que hace tiempo que contigo no salgo. Mamuta dime, qué es lo que dime, si es la bici o disponible, porque esta noche niña está accesible, te me voy a buscar en el Berlín de fina a convertible. Y dime tú la hora, que estoy fácil y flexible, es que quiero comerme esa boquita irresistible, en un lugar no visible, cantándote con música pa' que te motives. De chancleta, mami, sin maquillaje, que el motel va a ser el único sitio que te baje, pero te perfumas bien, un tácter que tú te echas, creo que estoy enamorado, que cupido suba una flecha. Un pote de almorón, un pino pa'l olor, guillado de picaflor, cantándole al amor, un poco de Bob Marley. No human no cry, no ate, cause everything is gonna be alright. Vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda, después de ponérselo cuatro veces se fue a capela. Que meta el micrófono, aunque no canta, a ella le gusta, pero a mí me encanta. Si tú me dices sí, mami, yo te salgo a buscarla ahora mismo, donde sea yo le llego y me llevo a algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, y yo le caigo, tú me dices que no, y no te traigo conmigo. Pero activate chica, vamos a hacer algo, no hace tiempo que contigo no salgo. Buscando tu dirección, me perdí la primera vez, ahora llego a tu casa sin el IP, yeah. Dimele que algo en un dos por tres, en un dos por tres. En un dos por tres, te monta y te pongo sensible, rápido te enseño mi calibre. Te pongo la vuelta y te pones terrible, te pones suelta y te crees invencible. A mí, mami, mami nunca se me acaba el combustible, yo te haré posiciones impredecibles. Sabes que haciéndolo tú y yo somos compatibles, pa' vernos siempre hacemos lo imposible. Mucha satería irrepetible, yo sé que yo soy tu gatito preferible, que te jale el pelo y te deja irreconocible. Somos adictos al sexo y eso es incorregible. Navegando en el automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime que vamos a hacer. Si quieres yo te busco, me puedes bellacar mientras conduzco, dale que te quiero ver. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime que vamos a hacer. Si quieres yo te busco, me puedes bellacar mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami yo te saco a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego, aunque ni me llevo. Algún escondito al lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, Chenchi y Malvin, Coñejo y Dalmata, en la misma historia, el automóvil. Si tú me dices sí, no me llevo. Tu me eres la primera vez, en la misma historia, el automóvil. Mi vida es de matar, ¿Ok? 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 Si me le caigo en dos por tres. Plan B ¡Suscríbete!